Y ya iniciando con el desarrollo de las principales noticias, tienen que ver con un nuevo lío jurídico que le sale a la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, debido a un fallo del Consejo de Estado donde le ordena a esta entidad araucana a pagar aproximadamente más de 600 millones de pesos a una firma contratista por un contrato en el año 2006 que realizó esta firma contratista y que lamentablemente allí el contratista hizo algunas otras obras de ejecución en este mismo contrato y la empresa de en Serpa para la época o la gerencia para la época se negó a cancelar estos trabajos que realizó esta empresa. Entonces, otro chicharrón para en Serpa, debido a que para nadie es un secreto que esta empresa está atravesando por un mal momento en el tema financiero. Entonces, ya está este fallo, ya serán, yo creo que ya fueron notificados o si no, pues no sabemos todavía, tenemos que indagar con la gerente de en Serpa para conocer de primera mano si ya fueron notificados por el Consejo de Estado sobre este fallo que le ordena a la empresa de en Serpa para pagar más de 600 millones de pesos a una firma contratista. El fallo en primera instancia lo da el Tribunal Administrativo de Arauca, donde le dice que, o sea, da el fallo que sí, para esa época que da el fallo que da el Tribunal Administrativo eran 300, más de 300 millones y debido como que la empresa de en Serpa hizo su respectiva apelación, pues se fue al Consejo de Estado y hace pocos días sale esta sentencia por parte del Consejo de Estado, donde ratifica el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca, pero allí ya se incrementa la suma que debería pagar a esta firma contratista, ya no son 300 y pico de millones, sino que es el doble, 600 y pico de millones. Otra pata que le sale a en Serpa en esta crisis que está atravesando financieramente, pero bueno, esos son los procesos judiciales, esos son los procesos jurídicos que se dan en unas administraciones, por eso a veces los gerentes de estos agentes descentralizados, de estas empresas, deben de asesorarse muy bien sobre el tema de contratación debido a que no se cometan estos grandes errores porque la que lleva, como se dice, del tableado o del bulto es la empresa. Los gerentes pasan, los gerentes pasan, está en el periodo que el alcalde los tenga allí, si los tiene los cuatro años o solo un año, dos años, bueno, los gerentes pasan, pero los chicharrones le queda a la empresa y a los araucanos. Y la pregunta del millón es de dónde van a sacar estos 600 millones de pesos para cancelarle a esta firma contratista que ganó esta demanda ante el Consejo de Estado y la verdad que lo que dice hay que pagar es de inmediato, hay que pagar es de inmediato, pero bueno, esperaremos a ver qué pasa con esta demanda que fue ganada por una firma contratista, la empresa de encerpa y donde está reclamando unos trabajos que realizaron durante el contrato 064, no estoy mal, 026, algo así, ya más adelante estaremos dando a conocer el contrato, el número y lo que no recuerdo es quién era el gerente de encerpa para la época, esto fue en el año 2006, esto fue en el periodo como alcalde de Hernando Pozo Parales, recordemos que Hernando Pozo Parales fue alcalde 2004, perdón, 2004, sí, 2007, con el mismo periodo del gobernador Julio Enrique Acosta Bernal. Para esa época de Hernando Pozo Parales tuvo dos gerentes, creo, de encerpa, uno fue Luis Eduardo Atalla Arias, pero no recuerdo qué año, si fue el primer gerente o el segundo, no recuerdo, y la verdad que no puedo ponerme a dar nombres aquí sin tener la información total de quién era el gerente de encerpa para esta época. Es que ya le vamos a dar a conocer aquí lo que tiene que ver el contrato para que puedan sacar sus propias conclusiones los seguidores. Este contrato es, aquí lo tengo ya, este es, dice que el Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo de la sesión tercera donde modifica la sentencia del 9 de abril del 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca. Recordemos que la firma Construcciones y Suministro, laborágine limitada, demandó al municipio de Arauca y a la empresa de servicios públicos Arauca encerpa para que le cancele, para que le cancelan los valores adeudados correspondientes a mayor cantidad de obra ejecutada en la virtud del contrato de obra 069 del año 2006. El Tribunal Administrativo de Arauca falló en primera instancia donde dice que declárese patrimonialmente en solidaridad al municipio de Arauca y a la empresa de servicio público de Arauca por el detrimento patrimonial sufrido por la empresa Construcciones y Suministro Laborágine Limitada, en razón las cantidades de obras ejecutadas del contrato de obra número 069 del 27 de enero del 2006, por las consideraciones realizadas en la parte motivada de esta providencia. El Tribunal, en su segundo artículo, ordena condenar al municipio de Arauca y a la empresa de servicios públicos Arauca encerpa al pago de 325 millones de pesos para la época debidamente indesadas conforme a la fórmula jurisprudencia al que hizo referencia. El Consejo de Estado, en su primer artículo, declara aprobada las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de falta de agotamiento de requisitos de procedibilidad de conciliación prejudicial propuesta por el municipio de Arauca. O sea, quiere decir que no llegaron a ningún acuerdo. En su segundo, afirma declararse patrimonialmente responsable la empresa de servicios públicos Arauca encerpa por el detrimento patrimonial sufrido por la empresa Construcciones y Suministro Laborágine Limitada, en razón de las mayores cantidades de obras realizadas como fruto de la ejecución del contrato de obra número 069 de enero del 2006. Por último, dice el fallo, condénese a la empresa de encerpa al pago de 675 millones de pesos, los cuales deberán ser cancelados de la siguiente manera, un 34% de la condena a favor de la sociedad contra contraciones y suministro laborágine limitada y el 66% de la condena a favor del señor Jorge Alberto Ramírez Pinoza. Con este fallo, el Consejo de Estado, en segunda instancia, una nueva deuda le sale a la empresa de servicio público Arauca encerpa y que tendrá que enfrentarla la nueva administración en la próxima vigencia. Esta es la situación de la empresa de servicio público de Arauca, que tendrá que pagar seiscientos y pico de millones por no haber querido pagar para la época a esta firma contratista una obra que ejecutó durante este contrato.